Música 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 Esta es la segunda edición de la Feria Medieval, el Mercado Medieval y Afines acá en Salta y hay como más de 35 artesanos de todo el país que traen por supuesto cosas medievales, productos medievales, hay desde libros, saumerios, pintas para cerveza, plumas, va a haber un taller de escritura, hay de todo un poquito. Lo que hacemos esto, lo hacemos simplemente por una cuestión de gusto, nos gusta mucho esta cuestión histórica y épica, somos consumidores de lo que es la parte literaria, la parte fantástica, la fantasía épica y bueno, decidimos darle rienda suelta a esa locura y bueno, somos muchos los locos que estamos hoy acá. Es una feria totalmente diferente, el hecho también de ataviarnos nosotros para ayudar a la estética de las ferias ayuda mucho, ayuda mucho también en el tema de las ventas y hacen que nos vean totalmente diferentes. Soy poeta y recitador, escribo, adapto, escribo mis propios poemas de tipo medievales y adapto historias y leyendas antiguas medievales o de todas partes, pero en caso de hoy medievales y las recito frente al público. En una noche de invierno, a la hora de las campanas, sucedió esta triste historia que los juglares cantaban, que cuenta de un caballero y dos bellísimas damas, de ellas dos. La que era rubia le hizo saber que lo amaba, pero él, él soñaba con otra negra cabellera larga y con un puñal hundido por la mujer despechada y sangrando por la herida en su flanco, fue a buscarla. Y en sus ojos negros dijo su corazón en palabras, que por ella enfrentaría al demonio con su espada y en un trance repetía que la amaba, que la amaba. Ella fue un cálido nido, fuego, sangre, hogar y brazas. Ella fue un río de olvido, cálidas aguas de plata. Y mientras él la bebía, y mientras él la besaba, de la palpitante herida, doliente sangre emanaba. Su corazón en su pecho sintió que se desangraba y que al morir no sabía cuál de ellas dos lo mataba. Nosotros hace poco más de un año formamos una agrupación que se llama Guerreros del Oeste que tratamos de recrear todo el tema medieval, o sea, todo el periodo medieval. Que vendría a ser desde la caída del Imperio Romano, desde el 476 después de Cristo, hasta el descubrimiento de América. Nosotros participamos en eventos anteriores y tuvimos muy buena repercusión en el público, en la aceptación en general y se vende bastante la verdad. Sí, lo que hacemos es recreación histórica medieval, que es tratar de representar lo más parecido posible los objetos, las armaduras, las armas de la época. Entonces tratamos de hacerlo con los métodos, los más similares, los materiales. Soy guerrero y carpintero. Y bueno, esto en realidad empezó como un hobby. Y después, ya más o menos estoy vendiendo dos o tres espadas por mes. Quedó como una entrada de dinero, pero es algo que lo disfruto en realidad. Somos un grupo que hacemos combates medievales más que nada. Si bien trabajamos lo que es ajedrez, hacemos trabajos en cuero. Como podrán ver, todos son trabajos artesanales hechos en cuero. Igual que las armas, que son modificadas para poder hacer el golpe con impacto y que no sufra nada. Además de que la armadura lo tiene que defender. Es un juego, nos divertimos. ¿Lo podemos tener como forma de vida? Hace genial, digamos. Sería muy bueno si lo tenés como forma de vida, pero no, es un juego para nosotros. Nosotros directamente nos juntamos a un día empezar a hacer las armaduras. Dijimos, che, y si nos preparamos para medievales y bueno. Y acá estamos con nuestras armaduras, todo. Empezó con un simple muñequero, un simple armadurita de cuero. Y bueno, así fuimos avanzando y progresando y terminamos con lo que tenemos hoy en día.